y bueno acá estamos comenzando el torneo el primer torneo de los stream gamers wankayo la pelea entre alex mejor dicho aclaró alex está con hugo no es increíble que alex esté jugando con hugo y kicker con chung lee porque tú sabes que su favorito de kicker es hugo es muy raro que se hayan invertido los papeles pero que se puede acá no sé no hay nada dicho todavía hay algún comentario hermano caleb y le mete o lo paro claro la transmisión en vivo por medio del facebook kicker kicker match point para kicker y ahí se están peleando ahí se están peleando bueno se están peleando ahí los chicos por favor chicos por favor estamos algo en un torneo serio están entrenando están entrenando están entrenando saludos para cristian chanca que está en huancabelica richikov que iba a venir richikov delgado que iba a retale con quién y bueno estamos viendo al gran jugo alex alex con el gran hugo han practicado como por 15 días los y los espectadores los espectadores ahí le ganó este es el entrenamiento de 15 días este es el entrenamiento noche día han faltado al trabajo no le han hecho caso a sus esposas y claro no han ido al taco no han jugado su dota este es el resultado este es el resultado señores ahí te están jugando un nivel de un torneo internacional un nivel asiático un nivel asiático un nivel asiático un punto para kicker un punto para kicker punto para kicker 1 a 0 1 a 0 alex 0 kicker 1 alex kicker ha tomado la delantera alex 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 Yo soy un pescado, los 15 días de entrenamiento no han sido de vano, se han trasmochado. ¿Qué? ¿La bloqueada? Estamos viendo algo increíble señores, las bloqueadas. No, no lo hagas. Tenemos como 20 que están viendo. Sí, sí. Y acá estamos, y acá la gente se está volviendo loca. La gente se vuelve loca señores con esa tremenda patada que dan en la cara a Chundi. El hermano Caleb está impresionado por los resultados de los entrenamientos intensivos. Es como el entrenamiento de Goku, pero en un nivel así, ¿no? Como de palanca, agarrando la palanca. ¿Cómo es eso? No, o sea, claro, es algo así, ¿no? Ah, ya le está adivinando sus ataques. Claro, también, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? La última, la última. Claro, Oscar Caleb dice la última. La última. Oscar Caleb quiere decir lárgate, alguien. Oscar Caleb. Oscar Caleb, ¿cuánto me vas a cobrar por tu CD? Sí, 7 soles. Pero muy caro, hermano Caleb. Pero si te estoy pasando mis gentares. Esto es una locura. Esto es una locura, locura, locura. Le llegó la cola de la bola a Chundi. Match point para Kike. Sí, pero match point para Kike. El punto de empate para Alex. Ah, sí, 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 sí. Sácalo Kike, sácalo. Oh, 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 no, 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 no creo. No. Sácalo Kike. Sí, ahí se está dando cuenta. Ya, claro, está. Ahí no estamos dando cuenta que Alex es un experto. Scott, ya llegó para otro. A ver. Ah, debe de la volteada. Ah, debe de la volteada. Ah, debe de la volteada. Ah, 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 ah. Uno, uno. Ah, es tercera pelea. Uno, Alex. Kike, uno. Miren la concentración. Muy bien, muy bien, muy bien. No voy a hundir sin saliva. Bien, tengo. Y te van a preparar, no te van a preparar. Ah, ah. Y después, ¿qué viene la meta? ¿Dónde viene la meta? ¿Está con Hugo o qué? Y a su último. Ah, ya, ya, ahora sí. Entonces, se puso serio. Kike está utilizando a su máximo, Hugo. Cabe recordar que en las épocas del sótano, nadie le ganaba a Kike con Hugo. En el Andore. En el Andore, Hugo. Ah. Parece que no tiene estudiado ese Hugo. Sí, sí, sí. Ese Akuma está... ¿A qué? No, no estoy viendo visiones, creo. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no creo, ah. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, ¿qué? Ah, ahí. Ahí. No, ¿qué? Ahí. Carga, no. Vamos, vamos. Ah, le tiró, ah, le tiró a él. Ah, suena. ¡Uy! ¿Qué? 15 días con eso. Puede ser, no puede ser. No, 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 no. No, le está dando chance, dice. ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué? Ah, coge alismo conmigo. Ah, 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 otra vez. A ver. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ya, derrumba. Vamos para la definitiva. La definitiva, creo. si no ya Alex sería el ganador todo nada está dicho Hugo de una cargada lo mata puede ser claro y le ganó por nada se jala los pelos se jala Alex se jala los pelos se agarra la cara no lo puede creer no lo puede creer y nadie lo puede creer acá todos se han quedado a un cuarto a un cuarto no lo pueden creer ahora si ya vamos 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 la gente brava vamos están viendo 80 de extremes hay como 80 espectadores ahorita en la página de extreme gamers saludos para todos los stream gamers que están viendo el torneo en vivo torneo en vivo por facebook por facebook vamos a ver acá no 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 está dicho ya 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 qué haces ya no está está presionado hay mucha presión acá está calculando está calculando está por nada está por nada no hay nada no hay nada dicho no hay dos uno y le ganó y le ganó buena 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 partida buenas noches chau 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 chau